Mejores Pintalabios Vegano Número 4 Giovanni Barra Labios Vegana 04 Amen Rose Colección vegana de 6 tonos para todos los tonos de piel, color, permanencia e hidratación en un paso, textura rica y cremosa, colores 100% naturales, duraderos y radiantes con brillo delicado e hidratación intensiva. Fácil aplicación con pincel Gio para mayor definición, altos estándares de producción. Número 3 Tresina 318 Coral Coloretes 3-1 con ácido y alurónico, colores cremosos, envase de tacto suave y vegano cruelty free para un look natural y luminoso. Número 2 Soft Matte Nudie 08 Lápiz labial ou lap con acabado mate lujoso y suave, textura ultra cremosa para un satinado ligero. Pigmentos altos, cobertura total en una pasada. Glicerina y aceite de ricino para sensación nutrida. Aceites esenciales de rosa para aliviar la piel. Ideal como regalo, vegano y sin crueldad animal. Número 1 Tresina Macup 503 Labiales con fórmula cremosa, acabado semi mate, alta pigmentación, vitamina E y manteca de carité para cuidar tus labios. Packing imantado y soft touch. Vegano y cruelty free. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.